Cualquier cosa que me pase nomás, tú grábalo, regístralo y ya Cualquier cosa que me pase nomás, tú grábalo, regístralo y ya Cualquier cosa que me pase nomás, tú grábalo, regístralo y ya Cualquier cosa que me pase nomás, tú grábalo, regístralo y ya ¿Por qué se trata? ¿Por qué está la presencia de tanta fuerza pública? Por todas las calles, por todas las avenidas, en cada esquina una patrulla de la policía estatal, eso es lo que podemos ver, además la policía encubierta en camionetas que lo hacemos de forma discreta porque por lo regular lo que nos están presionando, pero le digo además de elementos que discrecionalmente cubren esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Ya llevamos registrando desde por ahí de las 12 del día la presencia de elementos de seguridad. En este lugar, el monumento, usted puede ver dos patrullas, pero hace un momentito usted vio ¿Qué le gusta? ¿Juntas unas 60 patrullas? Imagínese usted la cantidad de elementos, ¿de qué se trata? Ante la inauguración del hospital de las nuevas instalaciones del hospital de Tlaxiaco, del hospital IMSS Rural Prospera, pues no se lo sé si sea necesaria tanta fuerza pública, pero el día de... y vienen más, ¿eh? Vienen más. A lo lejos puede usted observar que vienen más, más elementos de seguridad pública. Bueno, vemos que nos identifica pues ahí los, 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 los estamos viendo. Y pues más, más y más elementos. ¿De qué se trata? Le digo, es lo que estamos registrando el día de hoy. Muchos, muchos elementos de seguridad pública. Nos, este, lo, usted lo está viendo, nos, nos identifican algunos elementos, de la policía estatal. Pero bueno, pues es lo que estamos registrando en este día. Es lo que estamos registrando. Le digo, en cada rincón, en cada cruce de camino, en cada, en cada cuadra, una, la presencia de una patrulla de la policía estatal. ¿Qué es lo que, de lo que estamos hablando? ¿Qué es de lo que no nos estamos enterando de que se tiene en esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca? Demasiados elementos de la policía estatal. Bueno, pues ahí saludamos, le digo, a algunas personas conocidas, con alguna, hemos recibido algunas ofensas por estar grabando a estas patrullas. Incluso, el, lo decimos a una cuadra de la casa establecida una patrulla, a otra cuadra de la radio establecida otra patrulla. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que iba, qué iba, qué va, qué va a pasar, o qué iba a pasar en esta ciudad que tenemos tanta fuerza, de, de tantos elementos de seguridad pública en esta ciudad? Es la misma pregunta que nos estamos haciendo todos, todos los tlaxiaqueños y que el día de hoy lo estamos reportando. Bueno, pues aquí están estacionadas otras dos patrullas, le digo, y usted vio recorrer cuántas, cuántas patrullas, cuánta fuerza desplegada en Tlaxiaco, ¿para qué? Es la gran pregunta. Principalmente elementos de la policía estatal son los que tenemos en esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, aunque discrecionalmente están recorriendo las calles otros elementos de otras fuerzas policíacas, no lo sabemos, si es de policía preventiva federal, no lo sabemos, no lo sabemos, pero en algún momento también pudimos ver de federales, de policía federal preventiva, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en esta ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca? Hemos registrado, ahí tenemos todos los registros, cuántas patrullas están, están o este, en esta ciudad en estos momentos. Pues con esas imágenes los dejamos en espera de poder grabar y seguir registrando esta situación que se está dando en esta ciudad de Tlaxiaco. Muy buenas tardes a todos.